Vamos a escuchar a una de estas agrupaciones y que en esta ocasión retenece a la Peña del Choco Contaminado, pionera en huevo, concretamente se afundó en 1904. Cuenta con un local social situado en la calle Vesuvia número 7 y un apoyo humano de más de 125 socios que mantienen a lo largo de todo el año diferentes actividades. Para este año la grabación ha contado con la aportación musical de Juan Carlos Cañada y la letra de José Manuel Muiño, la dirección corre a cargo de Concha Rivas. La Peña ha conseguido a lo largo de su historia un primer premio con los pasados guerreros de la joya en el año 85 y en este mismo año tercer premio para los corazones rotos, una agrupación femenina. Y el pasado año el tercer premio en compasas con profunda pasión. El pasado año el tercer premio en compasas con profunda pasión. y aventureros. Naves partieron centurias atrás desde el puerto Padeo. Marineros del litoral bonobense llevaron a todas las tierras el mensaje de nuestros mares con sinceridad y entrega por encima de disputas y abastallamientos. Llegadas compartimos el único y venido sobre aguas oceánicas sin importarnos amarguras ni vientos. Los días fueron siniente y las horas paulas del destino. El tiempo dejó su huella en nuestros hombres y mujeres en nuestros niños y viejos. Más años en contacto que días en distancia y permaneceros. Huelva, fidelio de verdad y fantasía, marisma de vivencias, sonar de lloranzas e ilusiones pendejas. Huelva, y vuelva, tierra de encuentros. Más años en contacto ¡Cantamonteo! ¡Ven a hacer de contarte ahí! Mi fantasía Sueño el carnaval Mi fantasía Forma de sentir Y ver la vida ¡Cantamonte! 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 ¡Gracias! 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 Y de cuatro nantes que van trabajando en la oscuridad Y como buena no es que al mundo le digo Esa tres caramela se hizo a la mar Por la gente de mi tierra Hoy vuelva a tener en el mar Esa tres caramela se hizo a la mar Las recomendaciones tienes sentido Y cuando la viste tienes un motivo Para eso es muy bueno y más bonito La hacemos a los dos sin un peligro Que sí, es un unimento Que sí, voy tranquilo Es un abriguero que ajusta al modelito A la cosa más buena que el tiempo puede durar Vamos a probar otra vez Que ha llegado el momento Que siempre ha salado de él Que le funda nuestro seiscientos Mi cantar, mi sentir Todo mi sueño Vuelva a mí y ya eres tú Tierra de encuentro Tierra de encuentro Tierra de encuentro ¡Viva la paz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.